Se ven o, no sé, nosotros creo que además de nuestras canciones hay mucho cariño, ha habido mucho cariño de nuestros colegas, de la gente, de nuestros fans, ¿no? Como que nuestras, por ejemplo, los comentarios en Instagram, en Twitter, todo eso, no es así de que, o sea, vaya, también, no sé, les gusta como nos vemos o así, pero lo más importante es qué pasó en su vida con esa canción, se casaron, le pidió perdón, va mucho más allá de que me gustas, ya sabes, de un me gustas normal. Y eso yo creo que lo refleja el mismo cariño, respeto, compañerismo, lo que ustedes viven entre ustedes, digamos que traspasa tal vez, o pasa, mejor dicho, a través de la música. Hablemos un poquito de todos esos éxitos ya cosechados en la carrera, recientemente, bueno, han estado de gira, por eso están aquí hoy en Guatemala, se fueron hasta Japón, hasta allá, ¿cómo les fue? Increíble. Es complicado, ¿no? No, hombre, sí, o sea, pues es otro mundo, es muy, aprendes mucho de los japoneses porque son muy disciplinados, muy ordenados, tienen una cultura del respeto y el espacio entre los demás, es una locura, pero son tan ordenados que funciona, entonces, bueno, la verdad que se aprende mucho, son de esas cosas que no teníamos en la película de Río Roma, uno se va imaginando en tu película y de repente nos encontramos en Japón cantando en español, obviamente, orgullosamente, cantando en español y pues es emocionante, ¿no? Ver rostros, pues sí, asiáticos, coreando nuestras canciones y dices, órale, qué buena onda, ¿no? No es lo hermoso de la música, no nada más la nuestra, yo creo que la música latinoamericana en general, pues gusta mucho ella, gusta mucho en Asia y no todo mundo, pero hemos sido privilegiados en poder irles a cantar y ojalá que sea la primera de muchas, una gran experiencia y bueno, pues nada, pero estamos felices de volver, o sea, la verdad que entre, conocemos muchos países y así y la calidez que tenemos en Latinoamérica, pues es. Es única, ¿no? El abracito, sí, somos como tocones en el buen sentido, en el malo también, pero sobre todo en el bueno, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, estuvieron número uno en iTunes también con este nuevo material, personal, eso no todo el mundo lo logra, digo, o sea, que sale material, se va hasta arriba, la gente lo reconoce, los corea, ¿cómo, de dónde salió la canción de Eres la persona correcta en el momento equivocado? Pues salió porque todas son experiencias propias, la verdad, solamente hay una que no, una que habla de alguien que falleció, pero bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, una o más veces, que conoces a la persona correcta en el momento equivocado, y no solamente porque tú estés con alguien más o ella esté con alguien más, sino porque a veces el trabajo, estás estudiando, estás en otro país y vas a estar 15 días, pero conoces a alguien y dices, oh my God, entonces yo creo que cuando pasa eso tienes de dos, dejarla ir, dejarla partir o arriesgarte a vivirlo, ¿no? Entonces para mí es una canción un poquito experimental que tiene dos maneras de verse, para mí es de amor, para alguien puede ser de dolor, y bueno, pues la verdad que ha conectado, ha conectado con otro público, venimos de mi persona favorita que ha hecho que los conciertos estén llenos también de niños, ahorita, de hecho, saliendo ahorita, saliendo aquí del canal, nos encontramos muchos niños, así, no sé, 20 niños, vamos en los aeropuertos y niños de 5, 6 años, nos piden fotos y dices, qué buena onda, oye, eso no lo planeábamos, y bueno, por esta canción va un poquito más, pues a otro público, también uno va creciendo como persona, ves el amor diferente, la vida, y le quisimos poner así al disco porque ya no todo es miel, sí tenemos canciones para toda la vida, como Me cambiaste la vida, que es una canción, creo que muy importante para nosotros, y a eso venimos a Guatemala, a decirles que este disco tiene canciones como Contigo, Barco de Papel, Amigos No, Caminar de Tu Mano, que ahorita nos cantamos, que se van a quedar en el corazón de muchos guatemaltecos y guatemaltecas. Bueno, tú también compusiste varias de las canciones que están en este material, ¿cierto? Tengo una colaboración de una canción que se llama Vive Tu Vida Conmigo, que es también una balada de amor por siempre, creo que es muy recomendable, pero sí, soy exclusivo de Río Roma, de hecho, pero intérprete, pues ahí estamos. ¿Y cómo funciona, o sea, por mucho hermanos que sean, que se quieran mucho y que funcionen muy bien musicalmente, pues no siempre tienen la misma filosofía de vida o el mismo feeling con las canciones, ¿cómo funciona contigo, por ejemplo, con las composiciones de José Luis, tú le dices, tú la sientes, ¿cómo funciona eso? Yo creo que voy a ir a consultar a una numeróloga, porque no, pasa algo bien curioso, y ha pasado varias veces, José Luis se adelanta obviamente de componer las canciones y todo eso, pero justamente cuando llega el momento de mostrar las canciones y de escuchar los primeros demos, o el molde, digamos, en ese momento ha coincidido varias veces de que yo estoy pasando por una situación que dice eso, y cuando la canta digo, ay, no, es eso lo que estoy pasando, más o menos intenso, pero eso es lo padre, ¿no? Eso es lo bonito. Digo, hay unas que de plano no, o sea, digo, bueno, ya no, pero lo bueno de ser intérprete es que puedes interpretar todo aunque no lo hayas vido, ¿no? No, y sobre todo... En algunas ocasiones. Claro. Sí, bueno, Raúl se enfoca totalmente en la parte vocal, yo no me imagino una canción sin la voz de Raúl, y él es el que me ayuda mucho, yo me encierro en el estudio, y bueno, yo me puedo pasar días ahí, escribiendo canciones, y él es el que me ayuda a decidir cuál doy y cuál no, porque pues uno se enamora de sus canciones, y a veces pierde su objetividad, cualquier, creo que eso les pasa pues a algunos artistas, ¿no? Los primeros discos son increíbles y luego ya no los comprendes, ¿no? No tienen la misma esencia. Y aquí es donde Raúl viene con esa frescura de que él no está componiendo ni nada, y dice, ¿no? No perdamos la esencia, ¿no? Esta, esta no la des. Yo, es que ya se la prometía. Sí, yo con la esencia. Yo con la esencia de decirle, esa, no. Sí, te lo juro, no, ahí sí ha habido, no podemos pensar igual. Claro, no, por supuesto. Entonces, de repente, no, es que yo, es que ya, ya la va a grabar, y dice, no, tengo que hacer la llamada así, ya. Raúl dice que. Que siempre no, pero bueno, pues, esa ha sido la clave, creo, ¿no? Seguir componiendo, seguir componiendo de corazón, no componer para discos, o sea, las canciones nacieron para eso, para decirle a una mujer palabras hermosas con melodía, no para que suenen en radio. Entonces, esa es una consecuencia hermosa, ¿no? Positiva, linda. Ayer hice una canción aquí, por ejemplo. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Quisiera contárselas, pero me mata mi editora. Bueno, cuando salga la canción, le dices. Sí. Para que sepamos, son los chapines. Sí, sí, sí. No, de verdad que sí. Te abuenas, abuenas. Ay, qué genial. Bueno, yo quiero pasar, mencionaban el éxito de mi persona favorita, y definitivamente creo que todos la cantamos, la oímos. Curioso, la utilización del mundo mundial, creo que se ha hablado mucho de esto, si no estoy mal, fue en internet, ¿no? Que alguien se lo sugirió, que hizo este comentario, y que entonces te dijeron, ¿por qué iba a meter esta frase tan extraña? Pero suena bien, y fue el pegón, además. Mira, te voy a contar que, o sea, yo la hice, y después, este, como que, pues, mi círculo de confianza me decía, oye, pero es que tú, o sea. ¿Cómo vas a poner eso en la canción? Vamos a poner el mundo mundial, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, cierto, y se lo quité, y le puse otra cosa. Me dijo, es que el mundo es mundial. No, no, y me di cuenta que la canción perdió todo, o sea, el mundo mundial es la mitad de... Sí, fue como el sello, fue como el... Entonces, sí, o sea, es una canción que, si fuera una balada, no dirían... No, así no, pero como es una canción que se antoja así, bueno, pues ahí está, y yo creo que la gente no se equivoca. Bueno, yo les quiero hacer una actividad con esto, justamente, de la persona favorita. Yo les voy a poner situaciones, y cada uno me dice cuál es su persona favorita para, y yo les digo para qué, ¿de acuerdo? A ver, voy a empezar contigo, Raúl. ¿Tu persona favorita para ir a la playa? Para ir a la playa, híjole. Empiezan las confesiones, señor. Yo creo que con tu novia o así, pues es increíble, la playa tiene que ser en pareja, ¿no? Ok, ¿y para ti? Para mí, pues sí, pues sí, pues tu novia. Tu pareja, tu corazoncito. Es que depende de qué playa, ¿no? Pero, 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 sí, la verdad, pero, pero. Pero general, general. No me hagas esas cosas. No sabía que era tan problemática la pregunta, eso es serio. Voy con otra, a ver, te voy a librar, pero ahora voy a empezar contigo, José Luis. ¿Tu persona favorita para viajar por el mundo? Tengo dos amigos, dos mejores amigos, que son mis viajeros. Ok. Totalmente, uno se llama Omar y otro se llama Arturo. Ok, ¿y para ti, Raúl? Igual tengo dos amigos con los que sí sé que es para viajar. Perfecto. ¿Tu persona favorita, Raúl, para cocinar una receta especial? ¿Te gusta cocinar? Para empezar. Para cocinar. ¿Te gusta cocinar? Fíjate que me gusta, creo que no tengo tanto el talento, pero es algo que no lo quiero. No, no lo quiero. No lo quiero. A desarrollar. No, no, sí, sí cocino, sí cocino. ¿Sí? Sí, sí, hay unas ensaladas acá poderosísimas. Ah, buenas ensaladas, sí. No cualquiera las pruebas. No cualquiera. Yo, yo probaría tu ensalada, ¿ah? Yo me apunto porque a mí me gustan las ensaladas. Yo me gustan las ensaladas, sí. ¿Con quién cocinarías, entonces? ¿Tu persona favorita para cocinar? Tengo un amigo que sí es buenísisísimo y espero que un día me dé clases porque sí, de verdad, es muy bueno. Ok, ¿y a ti, José Luis? Yo creo que mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá, sí, o sea, no cocina tantos platitos, pero cocina ciertos que le quedan muy ricos y además, sobre todo, la convivencia. Sí. ¿No? También, obviamente, sí, o sea, mi exnovia o mi novia, también es muy bonito también el momento de ir a cocinar, ¿no? Sí. Pero mi mamá puede ser. Ok. ¿Tu persona favorita? ¿Con quién me toca? ¿Contigo, verdad? No, te toca a ti, José Luis. Para reír hasta que te duele el estómago. Ah, mi hermano David. ¿Sí? El que está en medio de nosotros. Es lo máximo, David. Lo máximo. Sí, sí, sí. Siempre tiene la puntada correcta en el momento adecuado. Qué rico estar con alguien que a uno lo haga reír, ¿cierto? Sí. Para ti, Raúl. Es que sí, también, pero tenemos un director musical que nos acompaña muchas veces por muchas partes del mundo. Está aquí presente, no quiero señalarlo. ¿Qué pasa? No se siente ofendido, pero tiene unas ocurrencias, no lo sabe. Sí, de hecho, la guitarra lo toca medio mal, pero es que nos hace reír. No, no es cierto, es genial, toca increíble. Además, el sentido del humor es tan importante. Estoy de acuerdo. Y siempre nos hace más o menos los viajes y todo. Estoy de acuerdo. Y la última, porque creo que ya no tenemos mucho más tiempo. Raúl, ¿la persona favorita para pedir un consejo? ¿Para pedir un consejo? Bueno, fíjate que es muy importante. Hablábamos hace rato de la relación que tenemos y cómo la sobrellevamos. Sí. Hay una persona que se llama Nayeli, que es una coach, muy, muy importante. Creo que ese es, de los últimos tiempos, la persona a quien más recurro para pedir un consejo. Después de mí, obviamente. Claro, todos lo entendimos, José Luis. No, no, no. Yo doy malos consejos luego, ¿eh? O sea, ¿dijiste buenos consejos o malos? Perdón, perdón. Yo soy muy bueno para los malos consejos. ¿De verdad? Sí. Eres como la malinfluencia, el pobre hermanito. Un poquito. Bueno, ¿y a qué persona acudirías tú? Pero hago la vida más divertida. No, este, yo creo que también a Nayeli, también a Nayeli. Y también tengo tres mejores amigos, como que cada uno en su área, ¿no? Creo que siempre es importante. Uno es así súper abogado, que además es muy, muy frío. Otro es así amar la vida y otro es mercadólogo. Y la verdad que es importante. Esa pregunta es muy importante. Tener una buena persona que sepas que puedas recurrir ahí y que te va a dar un buen consejo. Exacto. Había otra pregunta que decía, ¿con quién acudirías tu persona favorita para llorar? Para llorar. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos. No, mentira. No, yo creo que también con ellos. Mi hermana es buenísima, ¿eh? ¿Mi hermana? ¿Que es la pequeña? Sí, gente que es la pequeña, pero a veces sí es como más madura que muchas cosas. Sí, no, yo creo que con mis amigos, con Omar, sí, con Omar. Es con quien uno abre el alma y con quien sabe que a uno lo recibe así tal cual a pesar de todo. Ahora sí nos vamos a la pausa, chicos, pero antes otra canción, nos lo habían dicho, ¿cierto? Sí, sí, de una vez. Vamos. Venga. Este es el track siete de nuestro disco, nos encanta, se llama Contigo. Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo sí me perdería en cualquier laberinto Contigo quiero más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Solo... ¡Gracias!